Preciosa sangre se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron ¿Por qué estaré tan enfermo? Si nosotros empujábamos al que venía Hacia la ciudad Los maltratábamos Los sacábamos de nuestro entorno Yo que tanto me cuidé Yo que tanto cuidé de mi familia Ahora no tengo amigos Ahora no tengo a nadie Pero me hablaron de Jesús Que es sana Liberta Y cambia las vidas No entiendo por qué Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Lo que sucede a mí Pero yo confío en que Jesús Me puede limpiar Que estoy en este camino solo ¿Quién podrá darme una mano? Necesito que alguien me limpie Que alguien me cure De Jesús ¿Usted es Jesús? Si han hablado de usted ¿Puedes limpiarme? Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que te enamoró Si quiero Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Me transformó Estoy cansada Estoy cansada No tengo nada Lo he perdido todo Aún recuerdo Cuando comenzó Todo esto Es a diario Es constante No para Pensé que era una menstruación normal Pero no Hay días que no me puedo Levantar de la cama Hay días que mi cuerpo Está lleno de moretones Me siento heavy Me siento sin fuerza Vendí todo lo que tenía Para encontrar los mejores médicos Pero fue peor Fue peor Ay amiga No sé qué decirte Solo puedo darte un poco de comida Porque tampoco puedo pasarme mucho contigo Porque si no podrían arrestarme Creí que los doctores te ayudarían Pero tampoco fue así Por favor Ayúdame No sé qué hacer Eres la única persona con quien puedo hablar Porque la gente me es bien inmuta No puedo ir al mercado Porque me apedrearía No puedo ver a mi familia Porque contaminaría tu casa ¿Qué hago? Escuché de un tal Jesús Que según la profecía del profeta Isaías Padecería por nosotros Y serías crucificado Él cura a mucha gente Si llegas a pasar por aquí Quizás Él pueda ayudarte ¿Cómo voy a hablar con Él? Si Él es un hombre Yo soy una mujer enferma No me puedo acercar a nadie Además ¿Cómo puedo meterme entre la gente Sin llamar la atención? ¿Cómo? Que fluyó por amor ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Oye, ¿para dónde nos llevas? ¿Para dónde nos llevas? Maestro, maestro, escucha ¿Para dónde nos llevas? Siempre caminamos por aquí Siempre Maestra, ¿sí a dónde nos llevas? ¿Por qué se detuvo? Maestro, ¿por qué te detenemos? Todo bien ¿Qué pasa? Oye, oye, oye ¿Qué es ella? Está tocando el maestro Está tocando el maestro Ella no es digna de tocar el maestro No, no puede ser igual No, no puede ser igual Tu sangre me transformó Tu fuente ha sanado Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Laura, Laura, estoy sana No tengo nada ¿Qué dices? Sí, conocí a Yeshua Él me miró y me dijo Tu fe te ha sanado No sé si cumplirá la profecía de Isaías No lo sé Si su dolor será fuerte No sé si le harán algo Por haberme sanado No lo sé Pero si de algo Puedo estar segura Que su sangre me salvó Su sangre me salvó Mi hijo Mi niña Mi bebé ¿Por qué? Si es solo una niña ¡Ay, no! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué problema tengo? Por mi posición social No puedo ir ¿Dónde está Jesús? Queda grande en este pueblo Pero mi hija está muriendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si voy donde Jesús Me pueden apedrear Me pueden matarlo Hasta perseguir Pero solo tiene 12 años ¿Qué debo hacer? ¿Vas a dejar que nuestra hija se muera, Jairo? Es solo una niña Es más importante para ti Ser un prominente líder De este amor Dios que salvar a tu propia hija ¿Qué vas a hacer, Jairo? Mujer, si esta casa siempre está llena ¿Qué tú quieres que yo haga? Se va a morir, Jairo Se va a morir nuestra hija Uno de los siguientes me contó Que Jesús sana a enfermos Que cada vez que se encuentran Con un enfermo Él lo sana Necesito que utilices tu poder Para que él venga a nuestra casa Y salva a nuestra hija ¿Qué vas a hacer, Jairo? ¿Qué vas a hacer? Miren, mi poder no me sirve de nada Pero tengo que salir a buscar a Jesús Porque es el único que puede salvar a nuestra hija Yo sé que es mi niña Y solo tiene 12 años, mujer Me voy a arriesgar A perderlo todo Pero voy a salir A buscar a Jesús Jesús, maestro, ¿dónde nos lleva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús, Jesús Ayúdame, por favor, Jesús Mi hija está muriendo, Jesús Y es mi bebé, por favor, ayúdame El único que la puede salvar eres tú, Jesús Ten paz Tu hija duerme Jesús Jesús, Jesús Me acabo de enterar que mi hija está muestra Pero yo confío, padre En lo que tú me has dicho Que la vas a sanar En paz Talita Kumi ¡Papá! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ya levantaron! ¡Ya levantaron! ¡Hija! La salvaste La salvaste Jesús, la salvaste ¿Viste eso, mujer? Jesús la salvó Jesús, yo no sé cuánto te vaya a haber costado Haber llegado hasta aquí Yo no sé si te vayan a perseguir O te vayan hasta matar Pero lo único que yo sé, Jesús Es que tu sangre la salvó Tu sangre Me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que tu sangre me salvó 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 Que tu sangre me salvó